¡Suscríbete al canal! Así que nada, vamos a estar hablando de lo que será el partido amistoso de Argentina Y bueno, también como siempre, entrevistas y muchos más acá dentro de estas dos horitas que tenemos por delante Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo Hoy bien, contento Sí, el día agradable, medio pesadito Sí, sube un poquito de humedad Pero después muy aceptable, la verdad que compro completamente Lo que me da un poco... A ver, seguramente voy a comprar la escaloneta y voy a terminar viendo Pero siento que es un partido que... Que si los jugadores salen borrachos a la cancha Nadie le va a decir nada, todos le van a aplaudir Si alguno da una vuelta a carnero solo, lo van a aplaudir Si en algún momento lo meten a escaloni para que juegue él un rato con Aymar y con el Muro Samuel También... ¡Uy, qué lindo verlo a Aymar de vuelta! ¡Uy, cómo me gustaría! Aparte se lo ve entero el payasito Yo me imagino que gambetea como antes Nada, un partido demasiado amistoso Es lindo para la familia, para festejar Sin duda es un partido más para la cancha que para verlo por tele Porque por tele, medio como que no tiene tanta emotividad En cambio, verlo en la cancha con la familia, festejar a Messi Eso está bueno Ver a Ferpa, ver a Aguocito, a La Conga Sí, no sé si me bancaría arrancar y tener toda la maratón de 200 artistas Y todo el show, que debe estar buenísimo para el que lo disfruta Yo creo que me bancaría por ahí una horita de más Disfrutaría, pero después no sé si tanto más Pero banco fuerte, banco fuerte del festejo No sé si lo tenés en la agenda, pero tiene un compromiso más Se le agregó un compromiso a la selección Sí, lo vi hoy en la mañana Me pregunto, Armani, para quién va a jugar Yo le quería preguntar a la productora Bueno, y a vos también A ver si después jugaba también la selección con el equipo de ustedes Con los clubes de ustedes No, no Nosotros tenemos partido oficial el fin de semana Apá, apá Jugamos contra el Olimpo de Bahía Blanca Me gusta, eh No hagan enojar al técnico de Olimpo No, no, no No hagan enojarlo No sé si lo viste, Angelito Sí, sí, lo vi El entrenador de Olimpo dijo que Que no quería que sus jugadores vayan a pedir camiseta Eh, salga como se habla del partido Si perdían, menos Si ganaban, tampoco No quería que vayan a pedir camiseta Algo parecido a lo que pasó el otro día con Racing de Córdoba Que el entrenador dijo No me acuerdo si fue el entrenador El entrenador El entrenador que dijo que se sintió vergüenza Por sus jugadores que habían ido a pedir un pantalón con olor Sí, 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 sí En este caso me parece que le van a hacer caso Porque el entrenador de Olimpo no pasa a la puerta de lo ancho que es Gigante A mí el entrenador de Olimpo me llega a decir Ah, yo hago A Sí, obvio No digo ni B, ni C, ni nada No le retruco nada al entrenador de Olimpo Es una mole, es una mole No sé de dónde salió, pero es gigante Su brazo es, no sé, una pierna mía No, es terrible, terrible Olvidate Te aniquila, no da como para rebelarse ahí No, sí, sin duda, sin duda Pero nada, Boca tiene compromiso por Copa Argentina Independiente, juega contra Ciudad Bolívar el domingo Los únicos dos partidos que habrá de carácter oficial este fin de semana En lo que es el fútbol argentino Bueno, por la fecha FIFA Así que habrá Copa Argentina el fin de semana Me parece que están, si bien, por supuesto Tienen realidades totalmente distintas Están con necesidades parecidas Si bien en el caso de Boca tiene técnico Yo creo que si pierdes contra Olimpo se queda sin técnico No, pero viene Luis Enrique Ah, viste que lo comentó ahí Comentó Román que dijo que Capaz que lo iba a hablar No quiero adelantar nada Pero iba a hablar con Luis Enrique Capaz que iba a hablar de cómo está el clima Cómo está el clima en España No sé, por ahí Luis Enrique Futuro entrenador de Boca En la bombonera Y puede ser Dirigiendo a Fabra A Villa Puede ser, lo veo A Benedito Sí, obvio A Paul Fernández Sí, sí, total Yo lo traigo Y el otro Es el caso de Independiente Sin técnico actualmente Que le tiraron propuestas como a 5 o 6 Sí, sí Nadie quiere agarrar Nadie quiere agarrar No sé cuánto me van a ofrecer Porque si voy a ir Y no me van a pagar Eso es lo difícil No, está difícil No me animo Porque la verdad Que estoy con las cuentas justas Entonces si no me pagan No me sirve Mucho viaje Claro, me sumo a Avellaneda Me quedan lejísimos hoy Sí, sí, sí Son como tres Tengo que tomar dos trenes No, olvidate Colectivos en el medio Sub Te mata Mínimo es hasta retiro De retiro a constitución Y de constitución un tren Sí, sí Chau, olvidate Más viaje No te cargan la suben Independiente No, no Por eso Aunque sea un viático Si me tiran un viático Bueno Lo pensás Vemos, vemos Pero nada Si no me van a pagar Está difícil Sí, lo dudo Lo dudo Más con la realidad que viven Que está complicado Aparte ni al supermercado Puedes ir con la tarjeta Independiente Ni al chino, nada O sea, un chiste de miga No podés comprar nada No podés comprar nada Por el rojo Tengo Tenemos algo para empezar A ver, contá Para descontracturar un poquito Nombre de jugadores graciosos Uy, a ver Hay varios Hay varios Pero Contálos vos, Angelito Porque yo no me acuerdo ninguno Tengo Sí, me acuerdo un par Pero no quiero pisarme Tengo Voy a empezar con algunos medios tranqui Tomás Nicola El Tano Sí, sí, sí El Tano Me acuerdo Bueno, qué sé yo Está muy bien Está muy bien Pedro Porro El que se transfirió en la obra Que hay una polémica Sí, está en el Tutano Tiene dos apellidos medio raros Inútil Yo por lo que estuve leyendo Es bueno Era bueno ¿Italiano? Sí, re italiano Pero lo jugué mucho con su apellido Da para el chiste fácil Se me ocurren un montón De fútbol argentino hay unos cuantos Sí, sí, sí Después tengo A Goku Ah, ¿qué es? En realidad se llama Joan Ángel Román Un genio Pero Le gusta que le digan Goku Un maestro Está perfecto Tengo Gleison Yago Sousa Lisboa Jugador brasilero Le dicen Pikachu Ese es relativamente nuevo No es tan bueno Ese es nuevo Este es nuevo Este es Son dos hermanos Cissé Y Dembélé Caramoco Este Este a mí me causa mucha gracia Porque se llama Drinkwater Ah, es el que juega en el QPR En el Leicester En el Leicester también Siaprin Marica Sí Ese es de Rumania Si no me equivoco Y este para mí es el mejor de todo Simone Vergazola Es espectacular Para mí es el más gracioso A mí hay un par que me cuestan Por ejemplo Pobres Porque hay muchos Pero Los Telechea Me cuesta Me cuesta no reírme Pobres Porque los condenan Son muchos Acá en el fútbol argentino Hemos como 3, 4 En el último tiempo hubo 3 Me acuerdo Sí, sí Pero siempre hay Me acuerdo que había uno en Olimpo Creo Sí Creo que hubo uno en San Lorenzo Si no me equivoco Sí, sí, sí Me acuerdo Pero nada Pobres Pobres porque no tienen la culpa Digamos Sí, sí Muchos apellidos que son graciosos Españoles Que para nosotros son graciosos Pero para ellos no Claro, bueno Te matan Pero Sí, ¿qué va a ser? Están condenados Sin querer No, me acordé Me acordé del relato Del Bambino Pons ¿Cuál era? Hace poquito Ah, sí, sí Me acordé de ese relato Creo Hay uno que Creo que hace poco Dijo La Torre también Alguien también Hace poquito Sí, sí Con un apellido Sí El relato Algo de Caliente Alguno de esos Caliente alguno Ah, no sé No me acuerdo Me acuerdo del Bambino Pons De hace poquito El de Melano Que me causó mucha gracia También, claro Y bueno Bueno, el ano El ano, claro El ano, el brasileño Un buen jugador Claro Y el otro que encontré hace poquito También medio controversial Aquel que es un poquito mal pensado Ganso Sí, sí, sí Cualquier cosa que tenga que ver con agarra Sí Suena feo Sí, sí, sí Pero Pobres si venían a la escuela acá en Argentina Pero Me hubiese encantado que venga Ganso Era un monstruo en su momento No, no Digo Si hubieran ido al colegio en Argentina El descanso que se comían Si te agarran Aparte A ver Te agarran de punto Te aniquilan Pero Ganso era un fenómeno No, no Sí, sí Después se desinfló Pero era un jugador Estilo Riquelme Por decir una cosa Sí, sí, sí Era hermoso verlo jugar Después Le fue mal Le decayó y demás Pero Era muy interesante Sí, sí, sí Me acuerdo De hecho Un partido contra River Que él estaba en San Pablo Sí, nos pegó un baile barro Sí, sí Total Después se va a Sevilla Y después ahí ya le cae su carrera Sí, sí, sí Por eso te digo Me acuerdo cuando fue a Europa Le fue mal Pero acá era una bestia Bueno Ya metiéndonos En lo que tiene que ver ya Con el programa En el día de hoy Hablamos un poquito sobre Ya Imagino que debe estar jugando Porque ya Van a estar las cuatro El debut de Mateo Rettigui En Italia Titular 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 Habla A ver No es de malo Pero habla Del bajo nivel italiano Más allá de las condiciones Que tiene Y que las tiene No Digamos Hablar que Que tiene todas las condiciones Pero insisto En Tigre Del fútbol argentino Para saltar A ser nueve De la selección italiana Selección con cuatro estrellas Con jugadores históricos Me cuesta Me cuesta asimilar Este Que sean Este Que tenga Un jugador Que viene del fútbol argentino Que ni siquiera debutó En Europa Sea titular Es raro A mi me parece raro Pero habla de las urgencias Que tiene El fútbol italiano Que la verdad Que deja bastante Que desear En cuanto a la selección No Si sin duda De hecho Ayer estaba leyendo Que decían Que esta convocatoria De Rettigui Le podría abrir Muchas puertas A jugadores del fútbol argentino Otro que está En mira Es Valentini Valentini Si si Lo escuché Lo estoy leyendo ayer Dicen que esta convocatoria De Rettigui Podría abrirle Muchas puertas A jugadores del fútbol argentino Y otro Que tienen en carpeta Pero que está Ya O sea Actualmente está con la selección argentina Es un buen anote Pero está en carpeta Para el fútbol italiano Si y no lo veo Aparte hoy No es una selección Por supuesto Que si estás muy lejos De la selección argentina La selección italiana Es atractiva Ahora Si ya formaste parte Del plantel mayor De las inferiores Y demás Y No creo que te quieras ir Del plantel campeón del mundo Que está Es como el caso De la mano Campeón del mundo Claro Por eso te digo Digamos Los que ya están cerquita Difícil que se quieran ir Más contra Italia Que ni siquiera clasificó al mundial Más allá de Por supuesto De que tiene toda la historia encima Viene de dos De dos periodos Muy malos Y Perdió de atractivo Como te digo Si está fuera completamente Y está bueno Pero así La veo muy complicado Que un jugador top Se quiera ir a probar Italia Más con este antecedente Como te digo El 9 de selección De selección italiana Es el 9 de Tigre Sí Por más que Es un pibe Que ya tiene Para dar el paso Del exterior Y demás Para Milan Que no estarán ya En la Serie A Sí Yo creo lo mismo Creo que va a ir seguramente Un equipo tipo Milan O alguno de esos Para mí va a ir Un equipo interesante Más porque ahora Ya a partir de que Entró la convocatoria De la selección italiana Con que meta un gol Ya está En tres meses Está el mercado De verano De Europa Y lo van a comprar Pero me parece Sintomático De un fútbol español Perdón En fútbol italiano Que está Deteriorado Lo que era Especialmente Porque no tiene Delanteros de área De nivel No, no Tiene Hay móvil No más Pero no es un Immobile Tiene muchos años Tampoco es 9 clásicos No, no Es un delantero Que ya Se ha hecho lo suyo Pero No está en su prime Claro Sí Sin duda Y después Bueno Un medio campo También Creo que Sacando alguna figurita Que tiene Sacando Berratti Berratti que me encanta Berratti Jorginho Que ha bajado Mucho su nivel Sin duda Es una selección Que está nuevamente En reconstrucción Para lo que va a ser Bueno Actualmente Jugando lo que es Eliminatoria Eurocoma Pero ya Imagino después Ya pensando En proceso A ir al Mundial Y yo creo que El objetivo De ser Clasificar el Mundial Creo que Lo va a tener más fácil Ahora Sí Ahora con la cantidad De plazas que hay Seguramente Debe a clasificar Pero Debe ser una vergüenza Es como si nos pasara A nosotros Para los italianos Debe ser una vergüenza No clasificar el Mundial Y el golpe De ser muy grande Y están probando Jóvenes Insisto Retegui Tiene un montón De condiciones Pero Una selección Que supo tener Crack Cracks Como delanteros Hoy Viene a rascar Al futuro argentino Es triste Sí, sí Sin duda Sin duda Bueno Se hablaban de otros nombres Como te dije Valentín Y bueno El caso del jugador De Belgrano También Que está actualmente Entregando Lo citaron a ese Está citado en la sub-20 En la sub-21 Sub-21 Bueno Pero ese puede ser elegible Por la selección argentina Todavía Ese me duele más que RTE Sí, sin duda Porque es más joven Es más joven Y Puede ser un gran proyecto Sí, sí Y aparte Porque siempre te hacen falta Hoy por hoy Lo que tenés como problema En el fútbol argentino Es que tenés Varios nueves En un gran momento Y RTE Tiene la misma edad Que Julián Álvarez Sí Entonces medio Como que esa posición La ves difícil Que la vaya a reemplazar A alguien Y Lautaro Tiene 26 años También Súper joven Tiene un mundial Por delante A ver El mundial que viene Va a estar en un gran momento También Uno no ve Que necesita recambio Probablemente El recambio Aunque a uno le duela Pensarlo Y tenés que pensarlo Para Messi Para Di María Y ahí tenés dos huecos Grandes en la selección Probablemente Garnacho Perfile para uno Y te queda El otro puesto Vacante Que no sabés Porque ahí se va a reformular Porque hoy por hoy La selección No digo que juegue para Messi Pero El esquema Siempre está pensando En Messi En toda la cancha Que cumple algunas funciones Y otras no Me parece que va a permitir Reformular Y seguramente El medio campo Va a cambiar Así que O la ofensiva Y tenés huecos Por eso El jugador de Belgrano A mí me gusta mucho Y ojalá Ojalá Tenga en algún momento Una convocatoria De selección mayor Por supuesto Que sigue creciendo Para bueno Para que Juegue por la Celestia Blanca Bueno Vamos a estar informando Ahora en un ratito Cuanto va el partido De Italia ¿Para vos cuánto será Argentina hoy? 6 a 0 6 Yo subo un poquito más 7 7 Sí Con el séptimo gol De Scaloni Puede ser De Ramona Uh Lindo Puro show Eh Qué sé yo Sí puede terminar Es un partido Que va a estar fuera De cualquier análisis No tiene A ver Primero porque van a venir Para mamar A ver Si alguien les pasa Un vaso de Fernanda En el medio de la cancha Está bien Y segundo Porque los jugadores Jugan contra El equipo B De Panamá Digamos Que obviamente De ser Menos que un equipo Del ascenso Del fútbol argentino Ah capaz que estoy diciendo Una exageración Pero no es un combinado Que le vaya a hacer fuerza A la selección argentina Y en general Contra los centroamericanos Argentina Te diría que los pasa Por arriba De hecho creo que Le vi la estadística Contra el único centroamericano Que se empató dos veces Creo que es Costa Rica Y después contra el resto Siempre fueron victorias Te voy a tirar un dato Ahora Banquame y lo estoy buscando Bueno Porque Messi hoy Puede romper un par de récords Ah Si si Lo charlamos el otro día Creo que tenía que ver Con Si con goles Nada Creo que hoy está dado Como para que Si quiere meter cinco goles Lo pueda hacer Si Cristiano le hace goles A equipo De Arabia Saudita Más vale Si hoy leo hace cinco Pero viste el gol Que le dieron En realidad No es que se lo dieron Lo metió Cristiano Del otro día La barrera A ver Tiene un gol de tiro libre Que la barrera Se desarmó Prácticamente Era un Un castillo de naipes De cartas Se desarmaron así Pasó la pelota Y fue gol Y yo entiendo Que lo quieras festejar Pero fue un tiro al arco Digamos Porque no esquivó la barrera En una barrera De 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 fútbol con los pibes Pega en los jugadores Pero se desarmó la barrera Y la pelota pasó por el medio Y fue una cosa Totalmente ridícula Habla de un nivel A ver Hoy hablaba o no La declaración era que Si sigue por este camino En seis Cuatro Cinco años Va a terminar Estando entre la cuarta O la quinta Mejor liga del mundo Que sea Dale Dejá de vender humo Yo te entiendo Que estás levantando la empala Y sos el embajador De ese fútbol Pero Es Fútbol amater Eso Dale Acá lo tengo Si Messi mete un gol Va a llegar a los 800 goles Como profesional Si mete dos Va a llegar a 100 goles Con la selección argentina Yo hasta acá creo que Para mí Más de dos Hoy mete Si mete tres Va a llegar A 60 hat tricks Perdón A 50 hat tricks En un carrera Si mete cuatro goles Va a ser su primer Póker Con la selección argentina Y si mete cinco Va a ser su Tercer repóker En su carrera Tiene uno contra El Bayer Leverkusen Con el Barcelona Y el último Con la selección argentina Previo al Mundial Que creo que fue Contra Estonia Si no me equivoco Ah puede ser Si si Ese partido Pizarro también Si Me acuerdo El de Leverkusen Fue un partidazo Si lo vi hace poquito El día que Haaland Metió los cinco goles Le volvieron a subir Los goles de Leo Y Totalmente diferente No Olvidate No Leo la picaba No es comparable Aparte un jugador Que juega y hace jugar Y mete goles Haaland es un definidor Nadie le quita Que es un monstruo No nadie le quita lo Lo he hecho Pero el nivel De cracks Que estamos hablando En esa mesa No se sienta Por lo menos Por ahora no se sienta Es un tipo Que no se puede sacar Un tipo de encima Digamos No es que no Digamos No es que Pero a veces Tiene jugadas Que le rebota La pelota En los pies Pero obviamente Como te agarra Frente al arco Te destroza Es un asesino En el área Pero cuando le dan La pelota En un costado La toca rápido Si Se agotaron Las entradas Para el partido Contra Curacao Ahí en Santiago del Estero Contra el club Curacao Con el trago Se agotaron Las entradas En el día de hoy Va a ser en el estadio Madre de Ciudades Ahí en Santiago del Estero No se si habrá Show musicales Como lo que va a haber Hoy en el Monumental Pero Calculo que si Le van a interrumpir La siesta A los santueveños Si A full Aparte va a ir Todo el mundo De todos lados No solamente Va a la gente Más cercano Para la gente Del interior Si A ver Para un tucumano Es mil veces Más cómodo Y aparte De haber más disponibilidad De entradas Acá tenés Todo el quilombo De gente De capital Econurbano Más allá De que de todos lados Quieren venir Y obviamente Estás a 300 kilómetros Y tenés la posibilidad Te mandás Pero Nada A ver Estando en el interior Entre un avión Y poder irte Trasdarte en auto Irte ahí Más o menos cerca Me parece Y aparte hay más posibilidades Acá te peleás con mucha gente Por una entrada Si no Sin duda Sin duda Seguimos hablando un poquito De la selección argentina No sé si pudiste ver La camiseta nueva De la selección femenina Me re gustó ¿Te gustó? A mí también Me encantó Me pareció muy original Y algo Me parece ya importante Es que la selección femenina Tenga una camiseta Distinta A la De fútbol argentino De la selección masculina Digamos Claro Va a ser por primera vez En su historia Tengo entendido Que es toda una colección De camisetas De varias selecciones De fútbol femenino Las suplentes Que tienen motivos De paisajes De la selección Del lugar Sí, sí, sí Esto no sé Si es un paisaje norteño Digamos Está inspirado Un paisaje norteño En Humahuaca Qué lindo Está inspirada en ellos Bueno, los colores Y todo lo que está Le dan la impresión A la camiseta Algo que generó Mucha controversia Es que el escudo No tiene las estrellas Ya desde ahora Lo que tiene que ver Con el fútbol femenino Solo se incluirán Estrellas En los escudos De las selecciones En torno a campeonatos mundiales Pero del fútbol femenino Para mí está bien igual No, sí No me parece mal Que digamos Que los logros De la selección masculina Tienen que ver Con la selección masculina Y la selección femenina Con el masculino Con el masculino Femenino con el femenino Sí, total Son mundiales distintos Sí Bueno, generó mucha controversia Esto Pero Nada, muy linda la camiseta Me gusta Es como Es una colección Hay Alemania Está Japón Hay varios países Que van a estar Bueno, que visten La marca Díaz Que van a estar participando De la Copa del Mundo Acá las tengo Acá te digo cuáles son España, Colombia Alemania, Japón Costa Rica, Suecia Italia, Jamaica Y Argentina La Alemania está buena La Alemania está buena Vos sabés que vi La general ahí Y no las terminé De ver el todo Ah, la Alemania Es una blanca Y negra Siempre tiene onda Sí Las camisetas de Alemania Siempre son las mejores Siempre tienen onda Bueno, está bien Estos de Adidas Son de allá Le hacen un poco De la Audi Para que queden mejor Pero más allá de eso Siempre están buenas Sí, sí, sí Sin duda El Mundial Va a ser entre el mes De julio Mes de agosto Argentina Va a estar Compitiendo contra Italia Jamaica En su grupo Así que nada Esperemos que la selección Femenina Aparece un buen papel Nuevamente Después lo que fue El buen papel Que hicieron En lo que fue La Copa de Francia En 2019 Así que bueno Esperemos que le vaya bien Esperemos que le vaya De la mejor forma Tiene que seguir creciendo El fútbol femenino Y así que ojalá Tenga un buen resultado Obviamente Que ya está creciendo Y no hace falta Que la rompa Ni nada por el estilo Pero En un país futbolero Uno quiere que les vaya bien No, sí, sin duda ¿Te parece si vamos A un corte? Antes Te quería preguntar algo A ver Pero te lo voy a dejar Para dentro Ah, con suspenso Te lo voy a contar Cuando el programa Este va más avanzado Pero te quería preguntar algo A ver ¿Te cae bien La gente de Scorpio? Qué pregunta ¿Querés que la conteste ahora? No Pensalo Scorpio Cáncer Y Libra Si alguno De los tres te cae mal Porque No, yo puedo Si querés Ya pudimos ya No, te escucho Yo me llevo Si tuviera que decir Alguien Con quien me llevo Un poco peor Es con la gente de Scorpio Por un nivel de intensidad En general Los signos Que son Más de agua Son más sensibles Y yo soy muy mental Entonces Tengo una parte ahí Y en general He tenido muy buena relación Por ejemplo Con cáncer He tenido Muchísima gente De mi entorno De cáncer Muchísima Con Libra Me llevo especialmente bien Con Scorpio Es una relación Compleja Porque Me llevo bien En algunos planos En algunos planos Que nos da como para charlarlo Pero después Ahí En la parte de la intensidad Y la demanda No me llevo también Bueno Después te voy a contar A que viene esta pregunta Te voy a contar más Más adelante Me parece que tengo Alguna puntada por ahí Hubo algún entrenador De hecho Dos creo que tienen Historias con Scorpio Pero yo te voy a contar Uno que tiene una negativa Hay una negativa Y una positiva Hay una negativa Y una positiva Yo te voy a contar La negativa Así que hagamos un pequeño corte Y así ya volvemos ¡Gracias! 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 Seguimos adelante Con Boteros y Plazas Y recibimos a nuestro primer invitado En el día de hoy Guillermo Castro Preparador físico De Atlético Pilar ¿Cómo estás Guille? ¿Qué tal chico? Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Gracias por el espacio Principalmente Porque nosotros En la cuestión amateur Profesional Lo que sea Cuando tienen el espacio Se agradece Y por lo que hacen Por el deporte En todos los ámbitos Bueno Y yo ya de cara A lo que va a ser el debut ¿No? Para ustedes Este próximo domingo Contra Hacemos Deportivo Mateo Deportivo Mateo Ahí está Sí, es un inicio Bastante particular El club descendió El año pasado Me junté con el cuerpo técnico Actual Tratamos de cerrar En todos los aspectos Porque a la hora De trabajar en la liga Es bastante complejo Y es una experiencia nueva Para todos O sea Para el club mismo Para los chicos Porque no quedaron todos Porque viste Cuando uno desciende Lo primero que hace Es buscar La parte competitiva Desde otro lado Y armar la estructura Lo más importante posible Y lo más profesional posible Que es lo que caracteriza En la actualidad De la liga Tratar de ser Lo más profesional posible Guille, ¿cómo estuvieron Trabajando durante La pre-demorada? Bueno, tu rol Como preparador físico Contanos un poquito Ahí cómo estuvieron Trabajando de cara A lo que va a ser El inicio del campeonato Lo primero que hicimos Fue tratar de testear A los chicos Por sobre todas las cosas Cuando uno viene Así como profe Desde otro lado Lo que trata de hacer Es saber con qué se encuentra Físicamente Mentalmente Técnicamente Y tratar de poner Todo en predisposición Para el técnico Para que se rompa La cabeza Para que arme Lo mejor posible O sea que estén Todos los chicos A la altura Por ahí no se lleva A cabo de la manera Tradicional Como en un club De primera división Y a ver Hasta Nacional B El ascenso también Es bastante particular Que me tocó trabajar Pero por ahí Con los estadios Un poquito más largos O sea La pre-demorada habitual Dura una semana Diez días Quince Nosotros le metimos Tres semanas y media Casi cuatro Para tratar de afrontar De la mejor manera Y tener la parte Más competitiva De los chicos ¿Con qué grupo Te encontraste? ¿Cómo estaban Psicológicamente Después del descenso? ¿Tuviste que hacer Algún tipo de trabajo puntual Para acompañarlos? Y el trabajo puntual El hay que hacerlo siempre O sea Cuando arrancás Desde cero Aunque no hayan descendido Es arrancar desde cero En todos los aspectos Físico y mental Porque tenés Un trayecto bastante amplio En cuanto a La competitividad Los chicos dejaron De competir Octubre, noviembre Algunos Otros en diciembre Y arrancás desde cero Vos en febrero Los chicos no se cuidan Habitualmente Más allá de que hacen fútbol Entonces tratás de Arrancar De cero La cuestión física y mental Después te vas dando cuenta Quien está un poquito Más metido Quien no Quien tiene problemas De afuera Cuestiones extra futbolísticas Hablando Laboralmente Familiarmente Entonces Desde ahí Un poquito de psicología Muy poco de físico Y mucho fútbol Y mucho fútbol Profe Después como jugador Vamos a competir Es una cuestión Y él Y él está a favor Y de River Y después de la entrada De entrenamiento Se hace mucho más sólido Se hace mucho más sólido Y eso evolucionó Completamente Nos pasó a nosotros En mi época Unión de Delviso Jugar un torneo Del interior Y tener Al lado mío Al flaco Vivaldo Al Leo Lieberman Al Tui Ticarrario Estaban jugando Que estaban jugando Un torneo Del interior Entonces vos decís La pucha Y viene gente Y te habla Y te dice Que vas creciendo Me tocó ser Profe en esa época De ellos Y del pájaro Riquelme Y lo que es El pájaro ahora Y vos hablás Y decís Y ellos Predisponían Y tenían La cuestión De poder seguir avanzando Necesitaban algo más Había algo Que nosotros No habíamos Comprendido Como jugadores Y que los chicos En la actualidad Lo necesitan O sea La gente Entrena hoy Hasta para ir A jugar un torneo Amateur O sea Esa predisposición Y ese cambio Se hizo en la liga También en forma interna No, no Totalmente Y para resaltar Empieza a haber jugadores Cada vez más jugadores Que empiezan a participar Después de terminar la liga En el ascenso Algunos casos De algunos jugadores Que han ido al exterior A jugar directamente A primera en el exterior La verdad que la liga Muestra un nivel Muy superior A lo que era antes Y la verdad que Hasta como espectáculo Es mucho más lindo Y eso te pone Eso te pone contento Desde ese lado Porque la competitividad Se hace mucho más Más importante Entonces te hace trabajar A vos como profe Al técnico como técnico Los jugadores Con la predisposición Cada cosa Vos fijate que José C. Paz Un equipo que jugó Contra equipos del ascenso Y a ver No pasó papelones Si esto era hace 10 años Y era complejo ¿Me entiendes? Él pasa en la primera A Contra equipos que juegan De la C y de la D Y no es tanta la diferencia Que tiene que ver Con una cuestión física Y después una cuestión técnica De predisposición Y todo lo que conlleva Jugar contra gente importante Eso es seguro No, no, totalmente Aparte también Esta realidad Que también pasa En las divisiones No sé En la C o en la D Que muchos jugadores Tienen que tener Su propio trabajo Y por ahí En la primera Son profesionales completamente Bueno, eso también influye Pero no dejan de ser personas Totalmente Porque en ese sentido La presión que tiene El jugadorista El futbolista profesional Es muy grande Es muy grande En todos los aspectos O sea Me ha tocado estar en la C En la B metro Y el jugador profesional Tiene otro tipo De predisposición Para entrenar Otras cosas a mano Pero después El estrés De jugar o no jugar Al igual que los chicos De la liga De cobrar o no cobrar Y estar al día Y que la familia Viven de eso Pero transpiran otra cosa También Entonces es complejo El fútbol A ver El fútbol Hay que ganar Uno quiere ganar Siempre en el fútbol Así sea en la canchita O sea Futbolista Yo no dejo ganar A mi hija Mi hija va mano a mano Para hacerme el gol Y le hago un juego Así que imaginate Como es uno ¿Cómo fue tu trayectoria En el fútbol del ascenso? Si querés contarnos un poco Y arranqué La liga de coarense En argentinos De Delviso Allá por el año 94-95 En el 97 Fui a central Ballester Tuve grandes técnicos No los voy a nombrar ¿Cómo se llama? Y después pasé Deportivo Armeño Fue mi último club En el ascenso Después por las cuestiones Del fútbol No por ser bueno O no ser bueno Sino porque uno va hablando Otra cuestión contestataria Por el tema de la plata Del tiempo que le dedica Y por ahí Encontrarse con gente Hiper poderosa Que tampoco voy a nombrar Deportivo Armeño Nos tienta Nos tienta Nos tienta preguntar Dentro de esa cuestión Es bastante complejo Hoy en día Tengo una gran relación Con el que era presidente En ese momento Pero bueno Es un tiro y afloje En forma constante Y es así Por eso yo digo Desde el fútbol Desde afuera Como televidente Como hincha Y demás Es algo hermoso Como jugador Es algo hermoso Pero una vez que sonó El silbato En la semana Es bastante complejo Es muy complejo Y después El hablar con los dirigentes Si las cosas van bien De tratar de exigir Si las cosas no van mal De ir a cobrar el sueldo Es un día a día Bastante importante ¿Entendés? Y por esas cuestiones Por ahí tuve un Yo soy de carácter Bastante complicado Y tuve una reunión Con este presidente En el cual yo quería mi pase Y me dijo que no Y volví a la liga A jugar en Abrujal Circunstancia del fútbol Ya tenía todo arreglado Para jugar en Juventud Un día de Gualeguaychú Una patada Desgraciadamente Me terminó Capaz que Fue lo mejor que me pasó Nadie sabe Pero hoy estoy acá Y estoy muy contento Con mi profesión Entonces dentro de ese lado No sabés A ver ¿Hasta dónde habré llegado? No sé Con el fútbol actual Y yo no sé Si hubiese Podido jugar el fútbol En la B Metro Nacional B Porque uno sabe Sus limitaciones Dentro de ese lado Entonces hoy en día Ocupo un rol Y trato de ser A ver De transmitir Las vivencias de uno La forma de ver de uno Y las cosas de uno Que no significa Que vaya a ser lo mismo Para cada una de las personas Pero por lo menos Te va alentando Y alertando A ver cada una de las situaciones ¿Y después como jugador? Perdón ¿Como ya preparador físico? Como preparador físico Arranqué En Villa Rosa En un equipo De Veteranos De Villa Rosa De Super Deport Y un equipo que ganaba todo No porque era yo el profe No, no, no Sino porque tenía Una gran cualidad En cuanto a la cuestión técnica Villa Rosa tiene Grandes jugadores Que después Lo dirigió el Molo Y la rompían toda Gente que pasó En todas las categorías Y jugaba muy bien Al fútbol Y después Eduardo Paladino Me convence Para ir a trabajar Con él En Unión de Delviso Yo ya sabía Que no quería Joder más Al fútbol Y me dediqué A esto Por y exclusivamente Para decir Bueno Chicos Mire que para entrenar O para jugar al fútbol Hay que entrenar bien Y tratar de Que por ahí En esa época Teníamos la cuestión De saber Cómo querer entrenar Vos Te enterabas Cómo entrenaba Algún tipo De equipo Y el profe La trataba de transmitir Por él A mí me ha pasado En Centro Balletero Hacer sentadillas Y no hacer Cómo hacer sentadillas O saltar Y usar lastre Y por qué uso lastre Entonces Desperté la cuestión Dije Quiero estar ligado Al fútbol Que es algo que amo Literalmente amo Y digo Cómo hago Y estudio Y empecé a estudiar Hice el curso Hice el profesor De educación física No lo terminé El profesor De educación física Pero sí terminé El curso De preparador físico Todavía estoy estudiando Estoy haciendo un máster Ahora en preparación física Y nada Y vas llevándolo Desde ese lado Me dice Edu Paladino ¿Querés venir Guille? Sí No tengo problema Es difícil Y es complicado Verlo Justo como profe En mi primer año Me tocó salir campeón De la liga El año más competitivo Y nada Y ahí se fue dando Dentro de ese lado Dijiste Bueno ¿Cómo hago? Y te vas llamando De un club Y me decían La gente de Monterrey Guille Guille ¿Vamos a jugar en Federal ¿Querés venir? Sí En Atlético Guille ¿Querés venir a una mano? Pero ya vos me vio Que en paz descanses Y lo amo con todo el corazón De Campe Michelin Y me dijo Guille ¿Venías a trabajar conmigo Esportivo? Sí Ahora me dicen En Atlético Sí O sea Más allá del color De la cuestión Uno trata de De lo que sabe Lo que quiere hacerlo Desde esa manera arranqué Y hoy sigo Desde ese lado Me ha tocado estar En el ascenso En el último club Donde estuve Fue en Luján Y con la misma predisposición No importa el lugar Donde está Uno lo hace En forma apasionada Y trata de De hacerlo ¿Entendés? Pasás por un montón De lugares Y de estadios Pero Tratás de dar Lo mejor de vos Sea mucho Sea poco Sea siempre Con profesionalismo Porque hoy en día Nada Te dice ¿Cuál es la mejor forma De entrenar? Vos lo vas haciendo A medida que te va dando Porque lo que manda Todo son los resultados Lastimosamente Sí, sí, sí Especialmente En el país que vivimos En todo el fútbol En todo el fútbol Pero en el país que vivimos Se nota mucho más Por mejor entrenamiento Que hagas Si los resultados No se dieron Exactamente Desde ese lado Por eso El técnico Por ahí viene Arma el mejor plantel Por ahí No terminan de entender Y hoy en día Tuviste tres partidos Te fuiste Y viene otro técnico Que por ahí no eligió Los jugadores Pero tiene una forma De expresar sus cosas Y el profe Lo único que hace Es retocar ciertas cuestiones En base a lo que quiere el técnico ¿Entendés? Entonces nuestro trabajo Es bello Es muy lindo Es muy lindo Y lo disfrutás de otro lado Porque tenés las dos campanas Y tratás de ser el filtro Entre uno y el otro Hay que estar Pero nada Desde ese lado Uno trata de Inviscuir las cosas Está muy bien Se nota que Nunca quiso irse del fútbol Quiso siempre mantenerse ahí El alma de jugador No se va nunca No, pero a ver Dentro de ese lado Siempre transmitir O sea Que quede la cuestión El técnico En su lugar Uno da su visión El jugador desde su lugar Porque es el que termina De resolver todo Vos de que Tenga el aire suficiente Y la fuerza necesaria Para hacer lo que le pide El técnico O que resuelva De su mejor manera Pero siempre Siempre ligado A lo que uno ama Uno O sea Transpira Y lo dijo una vez Oscarcito Santangelo Que Un técnico que admiro mucho Y me dio también Posibilidad de trabajar Y dice Hasta que por acá Siga fluyendo la sangre Y me transpire las manos Al fútbol Lo voy a seguir amando Hermoso Hermoso Guille ¿En qué otros clubes Trabajaste del ascenso argentino? Nombraste ahí Luján Otro más Estuve En Luján Estuve En Fénix Dándole una mano A la gente Estaba Nico Claros En esa época Lo tenemos invitado Pero esta semana No pudo venir No, pero es la semana que viene Va a estar Y después Estuvimos trabajando Con clubes De Lo que vendría a ser Del torneo del interior Con varios Es más Dentro de esa cuestión Llegamos con Pilar Unido Con el Durkito Bonitipo Que ya desapareció A la final de la Copa Federación De la Federación Norte Que En esa época Fuimos a jugar A Chivilcoy Y nada Dentro de esas cuestiones Uno trata de De estar No fueron muchos Los clubes Del ascenso Pero por una cuestión De que vos Para ir a trabajar Tenés que dejar Muchas cosas de lado Y a veces La parte económica No ayuda Me pasó Por eso fue Mi último club Fue Luján Pero por una cuestión De haber dejado Mucho de lado En cuanto a la cuestión Económica Y después Arrancar Arrancás de cero Tuvimos Un gran arranque Un gran comienzo Y después Dentro de la cuestión El resultado No terminó siendo El que esperaba La gente Dice Oscarcito Guille Nos tenemos que ir Estaba él Y Ale Hernández Que no sé si sigue En Real Pilar En Profe Que hoy está En En la Frate En la Fraternidad Y dice Muchacho Yo me voy Y si se va al Teico Nos vamos todos Y después te pones a evaluar Porque pone Me llamó gente de Muñiz O de Juventud Unida En su época Y vos decís ¿Y cuánta plata hay? Claro ¿Por qué? Porque Tengo una familia Tengo que vivir Y a veces O si te agarra Con una cierta edad O sea Cuando recién arrancaste Es esto Y te llaman Y vos decís Que sí No mirá el tema Te sobra la energía Te sobra el tiempo Tiempo y demás Entrenar a la mañana A ver qué es lo que voy buscando Hoy en día Vivo de esto Y trato de De buscar Y de seleccionar Dónde trabajar La plata cuenta Y mucho No, no Es entendible Y aparte Porque un profe Tiene otros trabajos También como para Complementar El fútbol Tenemos muchos Quioquitos Claro Sí, sí, sí No quería decirlo de esa forma Pero la verdad Para nosotros es así El quioquito El centro de entrenamiento El gimnasio Ponele en mi caso Un grupo Que también entreno Los jugadores Que ponele Me pasa con el pájaro En su momento Con Esteban Ciacheri Que dejaban sus clubes De vacaciones Venían Y hacíamos una estructuración Física Un post Temporada Que se le llama Para que lleguen En la pretemporada De la mejor manera posible Si viene con Un tipo de lesión Un tipo de sobrecarga Entonces dentro de esa cuestión Te vas haciendo Y vas tratando De llenar espacios Y huecos Que vos sabes que Por ahí con un club Del ascenso Si no trabajas Con una persona Que consiga trabajo En forma constante Es muy difícil Es muy difícil Entonces Decís No es que pegás De arrogante Sino que cuidás Tu equipo No, no, por supuesto Necesitas trabajar Necesitas La familia sigue comiendo Exactamente Es así Hay que alimentar Bueno, Guille Este domingo ¿No? Este domingo 17.30 horas Contra Deportivo Mateo El arranque Para Para lo que es Atlético Pilar Y todo lo que es La parte B De la Liga Escobarense Que se A ver Se transformó En algo raro En cuanto al inicio De los torneos Pero bueno Afrontarlo siempre De la mejor manera Y que después Cuando se unifique todo Podamos estar todos Luchando por Por lo mismo Porque lo más triste Es eso Vos vas a Prepararte Para competir Por nada ahora Para después Saber si vas a Competir por algo Y eso Le pasa a la gente De Derky O de cualquier otro Donde los chicos Hablando con los chicos Que también fueron Alumnos míos Te dicen Guille Yo quiero jugar Por algo O sea Todavía me pica Esa espiritual Quiero jugar Por el torneo Del interior Y nosotros Vamos a jugar Por clasificar Para nada Y eso hace Una gran deserción De grandes jugadores Que fueron históricos Cada uno en su club Y pasa también Con Atlético O con cualquier otro equipo Monterrey Y demás Que no sabés Por lo que vas a pelear Pero esperemos Que esto dure Medio año Y después Toda la otra parte Del año Compitamos todo Por un lugar En la A Por los clubes De la A Que poder pelear Por el federal Y que sea todo Lo más sólido posible Para que los chicos Literalmente No dejen Lo más hermoso Que tiene Que es el fútbol Desde mi punto de vista Guille Te agradecemos La visita La verdad Que una excelente charla Y todos los éxitos Para este domingo En el debut Con el Rancho Bueno Muchísimas gracias A ustedes Y de nuevo Por el espacio Uno a veces Con estas cuestiones Y cosas Lo único que hace Es llenar un poquitito El ego Porque Hoy hablaba Con uno de los chicos Los profes Estamos en un lugar Allá Dentro del lado No sé si es importante O no es importante El rol del profe Pero por ahí Nosotros no somos La cara visita Y no queremos ser No sé si ustedes saben El nombre del preparador físico De la selección Que salió campeón del mundo Entonces dentro ¿Eh? Me mataste No, no, pero Viste cuando decís Lo leí seguro No, está bien Pero dentro de ese lado Entendés Sabemos que tenemos Un rol importante No importa figurar o no Hoy estoy acá Y yo agradecido Desde mi lugar Y en nombre de todos Los profes ¿Entendés? También del profe De la selección Pero desde ese lado Y que ustedes hayan Investigado Y me hayan llamado Y hoy yo esté acá Es hiper importante Para mí ¿Entendés? Así que gracias a ustedes Por el espacio Para cada una de las personas Que se acercan acá Y tienen el espacio Como lo tengo yo hoy Bueno, gracias por la visita La verdad que impecable Aparte Es casi un locutor Se envuelve espectacularmente Frente al micrófono Sin duda Así que sos bienvenido Cuando quieras Y bueno Bueno, hasta la próxima entonces Y muchísimas gracias A todo el plantel también Vamos a hacer un pequeño corte Y enseguida volvemos Gracias 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 Continuamos con Poteros y Plazas Y ya tenemos en la mesa Alejandro César Barzay Coordinador del Fútbol 7 Femenino Bueno, Alejandro Gracias por la visita Bienvenido acá a Poteros y Plazas ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Y gracias por la invitación Bueno, Ale ¿Qué nos podés contar? Bueno, ya imagino Ya ha preparado todo Para lo que va a ser El comienzo de los torneos Para este año Estamos encaminados Ya queda poquito De terminar de acomodar Las últimas líneas Los últimos puntos Y la idea es arrancar Todo lo que es el Fútbol 7 En el Polideportivo Es el primero de abril El primero de abril Si el viento nos acompaña Es la fecha Indicada Indicada para arrancar ¿Tuviste el fin de semana En los fichajes Del fútbol femenino? ¿Te tocó estar? Digamos, como ¿El fútbol 7 inscribió también ahí? Escribimos Las tres categorías Que es lo que tenemos femenino En la misma línea Futsal 5 Fútbol 7 femenino Y fútbol 11 femenino Estuvimos Estuve adentro Y estuve afuera Porque hubo justo un evento Un torneo afuera Un torneo afuera Y por falta de personal Prácticamente me tocó dirigir Desde las 9 de la mañana Casi a las 6 y media de la tarde Así que Estuve el 90% más afuera Que adentro Bueno, David El coordinador de Fútbol 11 Nos había comentado eso Digamos que tienen un torneo en paralelo Y que se les había No se les había complicado Pero tuvieron que trabajar a la par Ahora me entero que fuiste vos El que tuvo que ir para aquel lado Y sí Me llamaron a las 8 Porque yo tenía que ir Para lo que era fichaje Tipo 14 horas Claro Me empezaron a llamar A las 8 de la mañana Que estaba un poco complicado De personal Falta de árbitros Un poco de organización Y bueno Ahí a las A las corridas A las 9 de la mañana Llegamos Y ahí arrancamos Y no paramos Hasta las 6 y media No, duro, duro Antes de ir a la parte De digamos De Fútbol 7 Que es lo tuyo ¿Querés contarnos un poco Cómo fue Este fin de semana Que estuvo El periodo de fichaje De fútbol femenino Nosotros estuvimos cubriendo Un poco Tenemos ahí unos videos Y algunas cosas Que después las vamos a Subir a redes Pero si nos querés contar Un poco vos Que lo viste de adentro Cómo se fue dando Y la verdad Que estuvo Bastante bien Este Muy bien organizado La verdad Que lo pudimos organizar Bastante bien Hubo una cantidad Alrededor de Entre 400 y 450 Fichajes Del día domingo El martes Se hizo un parcial A la mañana Se estuvo trabajando Con fichaje Y el electro Porque era Lo que se sumaba El electro Para las jugadoras Y al mismo tiempo Un control médico Y ahora En estos momentos Desde las 5 de la tarde Hasta las 7 y media Están actualmente En el poli deportivo Haciendo lo mismo Fichaje Electro Calogramas Y controles médicos Para todas las jugadoras De Fulsal 5 Fútbol 7 Y Fútbol 11 Ah espectacular Si estuvimos Cubriendo un ratito Supimos que estaban Dando algunos cursos De RCP También como complemento Estuvo la posibilidad De ver La copa Digamos De los torneos La copa Libertadores Y la copa La tercera Están esos La copa Del mundo La copa Libertadores La copa Que se dio De las ligas De Pilar Y si estaba El stand De RCP Estaba el stand De los cursos Arbitraje Que bueno De esos también Estamos involucrados Nosotros también Que ahora Justamente El 11 de abril Arranca el nuevo Curso de arbitraje En Derqui Así que bueno Todos aquellos Que se quieran anotar Es una salida Laboral rápida Hay que le pica El bichito Continúa Yo estuve Prácticamente Coordinando El primer curso En Delviso Y 10 o 12 Practicantes Estudiantes Del curso Delviso Siguieron haciendo El curso profesional Y bueno La verdad que Gusta Gusta Y es lindo Y aparte Es una salida laboral Que hoy por hoy En Pilar Lo estamos necesitando A full Mira Aprovechamos A mencionar La obra Le vamos a mencionar En el bloque que viene Pero vamos a comentar Lo de la escuela De árbitros Que empieza Bueno En el mes de abril Ya está abierta En la inscripción Tanto para hombres Como para mujeres A partir de 6 años El primer curso Se va a dar En la localidad De Presidente Derqui Y después Por lo que me comentaron Seguramente va a haber uno En Pilar Y es El título oficial De árbitro municipal Corre tanto para Las ligas municipales Como para las privadas Y eso nos comentaron Que tiene Amplia salida laboral Y bueno Hay un juez De línea internacional Que va a ser El que va Un poco Va a ser el instructor El juez de línea Alberto Barrientos Y si alguien Quiere comunicarse Puede hacerlo Al teléfono 011-5857-0924 O a E-ArbitrosPilar Arroba Gmail.com Repito el teléfono 011-5857-0924 O al mail E-ArbitrosPilar Arroba Gmail.com Juro que esto No estuvo coordinado Digamos Aproveché el centro Que me tiraste Y definí Yo me había traído Acá Anotadito Claro Un machetito Como para tirar Las líneas Yo lo tenía Lo tenía a mano Sí Las clases Las está Alberto Barrientos En ex árbitro Internacional Y Mariano Asensio Actual Árbitro De AFA Sí Que estuvo el fin de semana En el partido de Vélez Le mandamos un saludo A Mariano Que estamos coordinando Para poder hacer la entrevista Y no podemos Ángel Le ha hecho muchas entrevistas A Asensi Y bueno Ahora nos toca Porque para nosotros Nos llega de cerca Tanto por la escuela De árbitros municipales Como por la Liga Escobarense Que es árbitro de la Liga Escobarense Exactamente Así que nada Ángel Lo ha hecho Muchas entrevistas Tenemos pendiente Que venga para acá Muy copado Mariano Sí, sí, sí La verdad que un tipazo Un tipazo Un tipazo Así que Bueno Después El Fútbol 7 Lo que tenemos Hoy por hoy Que hoy se siguen Incribiendo equipos Tenemos una vacante De 18 equipos Ya tenemos 17 Así que Hay uno Que está ahí dando vuelta Una vez que se termine De concretar Nos quedamos ahí Con 18 equipos Para cerrar Lo que es Fútbol femenino ¿Cómo se vive La explosión Del fútbol femenino? Para vos que Venís Desde que arrancó El Pilar En Pilar El fútbol femenino Si no me equivoco Ahora ¿Cómo lo vís viendo? ¿Cómo lo vís viendo? Que para A ver Nosotros entrevistamos Semanalmente A las chicas Sí Referentes Etcétera De fútbol femenino Y nos cuentan Todo este proceso ¿Vos lo viviste De otro lado? ¿Cómo lo fuiste viendo? ¿Cómo fue creciendo? Y mirá Yo desde que arrancamos Acuérdate Que tuvimos un año De pandemia Que no se pudo Trabajar nada Cuando arrancamos En el polideportivo Que fue la copa de verano Explotó Explotó Todo lo que era fútbol femenino Teníamos alrededor De 12 equipos De sub 12 12 o 14 equipos De sub 15 Y 20 y pico equipos De fútbol 7 En esa época No teníamos full salt Ni teníamos fútbol 11 Claro Después Se armó Todo lo que fue Fútbol 11 Me lo arrancó David Arrancó con 8 equipos Quedaron algunos Ahí dando vueltas Yo seguía Con la misma cantidad Entre 20 22 equipos De fútbol 7 Y a los meses Arrancó el full salt Ahí el full salt Me llevó Algunos de los equipos De fútbol 7 Por la zona Se arrimaron A full salt Pero igual El fútbol 7 Seguía ahí Yo creo que En estos últimos Dos años No quiero Exagerar Pero creo que El fútbol femenino Se ha triplicado No duplicado Se ha triplicado La cantidad de chicas Que juegan al fútbol ¿Te sorprendió Lo que pasó? No Porque yo ya lo veía Venir de años atrás Yo vengo con el tema De fútbol Yo antes De esta gestión Yo era presidente De la liga Pilarense de fútbol Yo manejaba Veteranos Libres Y ya en esa época Bastantes años atrás Ya se veía Pero bueno No estaba La infraestructura Como para hacer Fútbol femenino Pero se veía Las ganas Se veían Los infantiles Que ya empezaban Los partidos Mixtos Femeninos Con masculinos Y después Empezó A crecer Y yo creo Que en esto En este último tiempo En estos dos últimos años Fue Triplicado La cantidad De jugadoras Que se animaron Y aparte El tema Principal Es que La infraestructura Pilarense Creció Y pudimos Brindarle Mejor Participación A las chicas ¿No? Sí, sí Y hablar La parte de infraestructura En Pilar A ver A lo que era Es un monstruo Porque no había nada No Ya con decir Que tenemos Cinco polideportivos En el distrito Había cero Antes Estamos hablando Por eso te digo Es algo increíble La verdad Yo Es la primera vez O sea Tengo 51 años Para 52 Lo que Se ha invertido En lo que es Deporte Fue Infernal La verdad Que Falta todavía Porque falta Un montón más Porque seguimos Viendo falencias Porque No es solamente El fútbol Hay muchas Otras disciplinas más Pero La verdad Que Lo que se ha trabajado En esta gestión Lo que ha trabajado Para el deporte Social En el distrito Hay que sacarse El sombrero Yo realmente Me sacaría El sombrero Porque como te digo Triplicó Lo femenino Pero después Lo que es infantil Hoy por hoy En esta semana Tuvimos llamados De equipos femeninos De distritos Exteriores Claro Vecinos Que quieren venir Como ven El trabajo Que estamos haciendo Y lo que se está abordando Quieren venir a jugar Ahora para acá O sea Y eso para nosotros Es orgulloso Es un orgullo Tremendo Pero Bueno Todavía seguimos Como te digo Por ahí En un déficit De personal Entonces Seguimos caminando Paso a paso Porque no No queremos Hacer macanas Desbordarse No sé si Se lo llevan a concretar Que iban a hacer En fútbol 11 Iban a hacer La A y la B Ya se hizo Por eso Hay un crecimiento Por eso te digo Que se ha triplicado Por eso Yo por ejemplo Tengo 16 equipos Normalmente Siempre eran De 20 equipos Para arriba Si hay equipos De fútbol 7 Que empiezan a crecer Tanto Que ya el fútbol 7 Queda chico Entonces Esos mismos equipos Ahora se van a Abocar Al fútbol 11 Entonces Es como que Arrancamos poquito Fútbol 5 Sala Del fútbol Sala Pasamos al fútbol 7 Y de fútbol 7 Seguimos creciendo Los mismos equipos Los mismos clubes Siguen creciendo Incorporando chicos Y chicas Y de ahí Ya nos pasamos A fútbol 11 Que es lo que ha pasado Del año pasado Equipos que he tenido En fútbol 7 Ahora este año Solamente se van a Abocar al fútbol 11 Porque crecieron mucho Que problema Que problema Pero que problema Lindo Si otros equipos De otras zonas Quieren venir No sé Que liga En un par de años No sé que liga Vas a encontrar Porque la verdad Que si ya tuvieron Que hacer A y B Van a tener que Va a crecer un montón Si seguimos A este paso Va a crecer mucho Va a crecer mucho Por eso hay que Pisar firme Cautos Y ir armando tranquilos Y ir armando tranquilos No desesperarse Para no ser macanas Y meternos en compromisos Que no podemos llegar A cumplir No llegar a cumplir Aparte yo En sí En deporte pilar Lo que primero Tenemos que enfocarnos Es en el distrito No es O sea Después En un futuro Podemos armar algo Y llegamos Realmente Que la idea Llegar a algo Como la Escobarense Bienvenido sea O sea Es el punto Que estamos buscando Que lindo Sería un torneo Más o menos Acá en Zona Norte Algo parecido A la Llegar a Escobarense Sería Que sea abocado Al fútbol femenino Sería la verdad Que espectacular Y es lo que Venimos apuntando Desde que arrancamos Con estas ideas De hace un año Un año y más Un año atrás Es lo que venimos Abujando O sea Apuntar a eso A llegar a ese nivel Tanto en lo que sería Femenino libre Como llegar A armar algo Para la primera Pero como te digo Hay que ir cauto Paso a paso Paso a paso No desesperarse ¿Y cómo ves El crecimiento De las jugadoras? Porque digamos Ustedes tienen ahora Si bien En las mayores Han tenido que De todo Digamos Chicas jóvenes Chicas más grandes ¿Cómo vas viendo Que va evolucionando El fútbol? Empieza a haber Chicas cada vez más chicas Empieza a haber Periodos formativos Más extensos Que medio Lo que nos comentaban Nosotros Era que Mucha gente No tenía la puerta abierta Para las formativas Entonces por ahí Digamos Se animan Siendo grandes Y ahora empieza a haber Chicas muy jóvenes Que empiezan a ver Toda la trayectoria Y eso creció Por eso que te decía Yo por ejemplo Que nosotros El año pasado Arrancamos con Femenino sub 12 y sub 15 A veces se les complicaba Armar los equipos Por falta Ahora no Ahora Pero bueno Por ahí lo que es En el polideportivo Tuvimos que sacar Esa categoría Porque esas chicas Que son más cerca De la liga De Delviso Y eso Arrancan ya directamente Porque antes hacían mixto Como te había dicho anteriormente Eran equipos mixtos Porque metían dos o tres mujeres El resto varones Ya ahora no Ya ahora Arrancás con Sub 10 Sub 11 Sub 12 femenino Completo O sea Ya tenés totalmente completo Y Sigue creciendo Por eso te digo Se sigue creciendo Y Y es lindo Es lindo verlo Como sigue creciendo En Full Sal En 5 Sé que La capacidad Es un número Hoy por hoy Esa capacidad Se superó Claro Estamos dejando equipos afuera Porque No podemos Te desbordan O sea Hay equipos que quieren hacer equipo A, B y C De la cantidad de chicas Que tienen para jugar Que increíble La verdad Por eso te digo Es Es maravilloso Pero bueno Tampoco queremos Meter al A Al B Al C Y después Hacer dos meses de fecha Y estar Complicados Estar Metiendo la pata en el barro No, no, no Hay que ir sobre firme Aparte por un compromiso Con la gente Para que tenga un torneo Adecuado Como se viene dando Y que salga De la mejor manera Respecto a los fichajes Y los clubes Entonces ya está próximo A cerrarse O todavía hay un poquito Más de tiempo No, nosotros Por ejemplo En Full Sal 7 Nosotros Damos hasta la tercera fecha En el iniciado del torneo Bien Hasta la tercera fecha Se pueden seguir fichando En Fútbol 11 No sé, no sé David Si lo puso hasta la segunda fecha También Pero nosotros Por ejemplo Full Sal 7 Arrancamos la fecha Una vez arrancada la fecha Hasta la tercera fecha Podés incorporar Igual tenemos Por cada equipo Un cubo de 15 jugadoras Por equipo O sea Prácticamente Es un equipo doble Porque También le damos La posibilidad Que por ahí Hay equipos Que quieren armar Un solo equipo Y te meten 22 o 25 jugadoras Y antes de armar eso Arma menos equipos Yo por ejemplo Hoy tengo la vacante Como para que vos Me armes un equipo A y B O sea No debes Meter tantas jugadoras En un solo equipo Lo dividimos Y que las chicas del barrio Por ahí Se sientan más cosas Como uno con otro Como hay más posibilidades Ahora de participar Y hay más equipos De barrio Más allá que hay de club Hay equipos de barrio Este Entonces pusimos Un cubo por equipo De 15 jugadoras Y eso bueno Va sumando Va sumando Y nosotros bueno La regla que pusimos es Hasta la tercera fecha Pueden seguir incorporando Y después bueno Yo en que Que hago el reglamento interno Del fútbol 7 Después a mitad del torneo Damos una fecha Exclusiva Para bajar jugadoras O incorporar Curador Siempre dentro De los 15 jugadoras ¿Por qué? Fútbol femenino Lo que tenemos Es una Es una pauta Los embarazos Claro Entonces Nos ha pasado El año pasado Que por ahí Hay equipos Que hasta se le han embarazado Cuatro chicas Complejo Complejo Entonces el equipo Por el golpe De repente Tenían 12 jugadores A 13 Se le embarazan Cuatro Quedaban con 8 o 9 Y si vos no le das La pauta Y el permiso Para agregar Queda el equipo Muy débil O no puede completar Y antes de que bajar Nosotros lo que queremos Más ya que es una competencia Linda Nosotros ayudamos A formar Porque por ahí Es categoría libre Pero yo por ejemplo Cargué un equipo De categoría libre Y había muchas chicas De 16 De 17 De 18 De 15 Porque yo lo que autorizo Es con 14 años cumplidos Ya pueden entrar En la categoría libre Con 14 cumplidos Entonces viste Hay muchos equipos Que son libres Que tienen 2 o 3 Chicas más grandes Otras que son más veteranas Pero después Tenés chicas Equipos Que tienen por ahí Muchas chicas Que son Muy jovencitas Jovencitas Por ahí bueno Viste como Tenés mucho futuro Por delante Hay gente Las chicas de 14 Hace 15 años No sabés Donde pueden terminar Mirá Yo quedo O sea que estoy Todos los fines de semana Con el fútbol A veces quedas asombrado Con las jugadoras De calidad Que hay en Pilar Las jugadoras Que hay en Pilar Bueno nosotros Tenemos la escuela Municipal Femenina Que la maneja Roque y Maga No sé si Todavía no tuvimos El placer de recibir Ya vamos a pedir Que vengan Que son de la Gauchito de Pilarica Y ellos ya han tenido 2 o 3 jugadoras Que ya han estado Jugando en la selección Claro Qué importante Eso es Pero es un pum para arriba Y es un orgullo Para ellos Y es un orgullo Para nosotros Todo el trabajo Y que las chicas de Pilar Tengan la oportunidad De llegar a AFA De llegar a un alto nivel Y hasta ser convocadas Para la selección Sí Creo que nos ha visitado Martina Berrit Ah Martina Berrit A las que te referías Sí No me acuerdo bien Los nombres de las chicas Porque ya Son muchas Son muchas Y aparte Es como que ya pasaron Al otro nivel Entonces seguimos Alejados Pero son muchas Pero son muchas Las chicas Sé que de las Gauchito de Pilar 3 o 4 Ya han sido llamadas Para la selección Ya de hace 2 o 3 años atrás El año pasado Benítez Creo La ficharon De Luján Y al mismo tiempo Fue seleccionada Para la selección Berrit Perdón Berrit Es del Atlético Sí Del Atlético No pero ella Jugaba en Atlético Jugaba Fútbol 11 Y jugaba Fútbol 7 Creo que en Euchitos de Pilar Creo Sí Puede ser Porque la escuela Municipal Tiene tanto 11 Como Fútbol 7 Y al mismo tiempo Preparan para Fulsal Al mismo tiempo Las chicas Las preparan Para Fútbol Arena Puntbol Playa Que van a competir En las bonaerenses Siempre Tienen muy buen papel Las chicas de Pilar En lo que es fútbol En los torneos bonaerenses Siempre andan ahí Entre las primeras Qué bien Dicho sea de paso Se abrieron los Juegos Bolaerenses Ahora a la descripción Así que después Lo vamos a anunciar Pero está bueno Porque el municipio de Pilar Está metiendo mucho A los torneos Para Nada Para que los chicos Tengan la posibilidad De competir Sí Sí Bueno El año pasado Fue tremendo La cantidad de chicos Que se fueron seleccionados La cantidad de equipos Que ganaron De la zona de Pilar Que fueron a participar También tuvimos nosotros En la mesa de trabajo Metidos en eso Así que Sigue creciendo Y como te digo La verdad que Lo que es la gestión Está apoyándolo Todo lo que es el deporte social En todo sentido Al 100% Me saco el sombrero En ese tipo Qué bueno Qué bueno Ya sabemos que a David Le vamos a pedir Que venga la gente De la escuela de fútbol femenino Para charlar con nosotros Que ahora Ahora queda como pendiente Ya tenemos el reclamo ahí Para que nos vengan Te lo mando yo No hay problema Yo tengo contacto Con 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 Roque Maga Buenísimo Hemos trabajado juntos Como te digo Las chicas De fútbol 7 Siguen jugando con nosotros Muy buena gente Maga Que es la instructora Si no mal recuerdo También jugó en la selección Años Muchos años atrás Este Interesante Te hago El puente No hay ningún problema No es necesario David Pero Igual si lo hace David No hay ningún problema Ya quedamos Es Susi que está acá Hoy con quien hablamos Ya nos comprometemos en vivo No hay problema La mesa de trabajo Nuestra Yo siempre digo O sea Somos todos Y todos tiramos Para el mismo lado Para que el deporte O el fútbol Que es lo que estoy Metido yo El fútbol social Vaya para adelante Y crezca Cresca Como viene creciendo Alejandro Habías marcado Un punto muy importante Que el de los embarazos De las chicas Y me parece algo Importante Que estaban haciendo En cuanto a eso Porque bueno Obviamente Quizás el fútbol Que hoy en día Con el crecimiento Del fútbol femenino Mucho tiempo Nos acostumbramos A lo que es El fútbol masculino Y con este crecimiento Del fútbol femenino Hay que tener también En cuenta justamente Esto que hablamos De dos cuerpos Que son totalmente diferentes Y que puedan tener En cuenta estas cosas La verdad que es muy importante Para las chicas Si, si, si Por eso Nosotros Nos encontramos Va, yo me encontré El año pasado Con esa normativa Y automáticamente Hice una reunión Con todos los delegados Capitanes Y anexé Al Al reglamento Al reglamento No me salía Al reglamento Que podíamos hacer Esas excepciones Se te embarazan Cuatro Y bueno Hacemos el cambio De las cuatro Se embarazan cinco O sea Si no tenés Las cinco Para cambiar Por lo menos Agregar No, eso son Pautas que Como te dije Anteriormente Nosotros tratamos De ayudar Y de formar Más allá Que hacemos competencia Queremos acompañar Y que se sigan formando Como de tan chiquitas A doce Quince Dieciséis Diecisiete años Seguimos acompañando Y que se sigan formando Y si bueno Alguna tiene la suerte De hacer Un pom Para arriba Irse algo Muchísimo más arriba Mejor para ella Pero Siempre está En acompañar A los grupos A los equipos Y a los clubes En todo lo posible Siempre Alejandro Te agradecemos La visita Sos bienvenido Cuando quieras Y bueno Te agradecemos Este momento Que nos pudiste regalar No, gracias a ustedes Por la invitación Y cuando quieran Que nos inviten Podemos venir Toda la mesa de trabajo Eso No hay ningún problema Venimos y charlamos Una vez que estemos Iniciados los torneos No hay ningún problema Y bueno Después Agradecer A toda la mesa De trabajo Nico Claro Bueno Fernando Trillo Que es la cabeza principal Nico Claro David Cristian Neira Jorge Berni Yo trabajo Por ejemplo Con los profes De fútbol Que están en los polideportivos Con Javier Noguera Sebastián Sciacchieri Iván Mancini Maga De la femenina Roque Y por ahí Me olvido Algún otro Pero Es un grupo De trabajo Lindo Y que bueno Todos tenemos Las mismas fuerzas Para que esto Siga creciendo Gracias Muy nombrado Sebastián Chini Lo nombraron en la entrevista anterior Hoy A Sebastián Sí Sí Bueno Jugador bastante profesional Jugó en Fénix Jugó en Pilar Reconocido Corrió mucho tiempo Y yo lo tuve Gracias a Dios Como compañero Ayudante En los campos En la organización El año pasado Trabajó mucho conmigo Todos los que eran Sub-17 Sub-20 masculinos Él y Javier Noguera Eran los que me daban La mano a la mañana Las sábadas a la mañana Me saco el sombrero Con el trabajo de ellos Y después Bueno Me saco el sombrero Con el trabajo de todos Pero Yo con ellos He trabajado a la par Claro Bien cerquita Bien cerquita Los he tenido Como compañeros de trabajo A Iván Mancini A ellos dos A Bernie también Y Un placer Un placer De haber trabajado Aparte saben De fútbol Así que bueno Muy contento De estar Al lado de toda esta gente Yo estoy luchando Para que venga CEO Estamos ahí En el tema de horario Estamos luchando Para que pueda venir Pero le mandamos Un saludo Ale Te agradecemos Gracias que venga Decirle que le hagas Un cafecito Una docena de facturas Y sabe como viene Ofrecerle una docena de facturas Y lo tenés acá seguro Lo voy a decir Decirle Mirá que tengo comida A la mesa Viene Bien escrachado Por la duda Bien escrachado Gracias Ale No Gracias a ustedes nuevamente Y bueno Un saludo a toda la audiencia Y buenas tardes Vamos a un baño corto Y nos vemos Gracias a ustedes 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 Gracias. 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 desbordaban de energía digamos, del fútbol vos te das cuenta que lo vivían en la sangre y lo tenían en la sangre y que nada cada vez que hablaban lo hacían con mucho gusto Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que viene para este fin de semana si querés arrancamos por la Liga Escoherencia Arranquemos. Vamos a hablar un poquito del cronograma que se viene para este fin de semana arrancamos por la zona campeonato zona donde están los equipos que tienen los papeles al día. Que tienen la posibilidad de jugar al Federal. Claro, que arrancará hoy a partir de las 20.30 ya partidazo para arrancar la fecha La Fraternidad frente a Malvinas el último campeón frente a Malvinas uno de los equipos más fuertes del torneo ambos vienen de ganar. La Frater viene de ganar 3 a 2 frente a San Alejo. Dijeron que fue un partidazo y Malvinas que viene de vencer 2 a 1 Atlético Perú Mañana va a continuar la fecha a partir de las 16.30 donde ACOAS va a estar jugando frente a la Sonia y ya continuará el día sábado mismo horario, 16.30 para Atlético Perú frente a Metalúrgico y el domingo culminará lo que es la zona campeonato 16.30 también para Celaya frente a San Alejo Así que esa sería ya la segunda jornada de esta zona campeonato el fin de semana arrancó lo que es la primera y después en lo que es zona permanencia bueno, los equipos que acá justamente algo que nombramos en lo que fue la entrevista con Guille Castro Esportivo Unión de San Miguel ya no participará más del torneo Yo no tengo confirmado si va a descender de manera directa ya como le pasó a la Catedral Apenas tengamos la info lo vamos a confirmar Claro, que se corrieron de este torneo directamente Claro Del torneo de transición Si llega a pasar y calculo, intuyo que pasará lo mismo que pasó con la Catedral que descendió de manera directa me parece que solamente me quedarán las dos promociones O sea, los últimos dos que queden en esta zona permanencia tendrán que jugar lo que es la promoción ¿Cómo se jugará esta fecha Número 2 de la zona permanencia? Comenzará este viernes con dos partidos 16-30 Don Torcuato va a estar jugando frente a Manzanares mientras que América de José de Paz estará jugando frente a Unión de Del Vizo y ya el día sábado mismo horario no, perdón el mismo viernes a las 21 horas va a estar jugando Zonra frente a José de Paz y el día sábado sí 16-30 va a estar jugando Villa Rosa frente a Presidente de Erqui Eso sería lo que es la segunda fecha de lo que es la zona permanencia de la primera división de la Liga de Descovenencia Nos vamos ahora a la segunda que comenzará este fin de semana con su primera fecha en lo que es la zona campeonato de la segunda división donde tendrá todos sus partidos el día sábado dos de ellos a partir de las 17-30 Unión Ferroviaria estará jugando frente a Bajo San Isidro La Nueva jugará frente a Los Altos y el mismo sábado pero 19-30 va a estar jugando Monterrey frente a Falucho Con respecto a las otras dos zonas de lo que es la segunda división una de ellas, lo que es la zona 1 comenzará el día viernes a partir de las 16-30 estará jugando El Tablón frente a Capitanes el día sábado también 16-30 va a estar jugando Granbur frente a Casa y Pesca y el domingo 16-30 Villa Juana frente a Real Metalúrgico Y en la zona 2 van dos partidos el día sábado ambos 16-30 Abrojal frente a Flecha Azul Escobar frente a la Comunidad Boliviana y el día domingo 17-30 Atlético Pilar frente a Domingo Mateo Ese va a ser todo el cronograma de las dos categorías de lo que tiene que ver la Liga Escobarense para este fin de semana Va a costar seguirle el ritmo a las tablas Sí Porque son muchas Son cinco tablas Por eso, es complejo más allá de no busco ninguna polémica con eso pero digo, seguirles el ritmo y poder actualizarlas hasta uno acostumbrarse creo que no nos vamos a acostumbrar porque es un torneo cortito Sí, sí A ver, cuando nos acostumbremos ya va a haber terminado y ya van a estar definidos los torneos grandes que arrancarán la temporada 23-24 de la Liga Escobarense Esperemos que pase rápido y nada se acomode me gustaría que se acomode tengo ganas Sí, son cinco tablas para decir Sí, por eso es mucho Son muchas Sí, es un poquito más ordenado en cuanto a partidos pero en cuanto a lo que es tablas tener que nombrar las cinco tablas siempre es bastante Sí, sí, sí Para el seguimiento es complicado Sí, sí Bueno, otra cosa que charlábamos acá en la previa tiene que ver con los Juegos Bonaerenses que ya arrancaron justo nos tocó a él este martes hablar con la gente con el subsecretario de Deportes de Escobar que nos comentaba el año pasado tuvieron récord de medallas el caso de Pilar muy parecido que bueno nos tocó charlar con la gente los coordinadores con el coordinador de Fútbol 7 Femenino pero bueno que también tocamos el tema para este año va a seguir más o menos la misma modalidad que en el 2022 y el periodo para anotarse como bien decíamos ya arrancó y se extiende hasta el 30 de abril bueno la fase provincial va a ser entre el 15 y el 20 de septiembre y después seguirá Mar del Plata un poco más adelante esta es la edición número 32 de los torneos es un montón la verdad que yo me acuerdo ser chico y haberlo escuchado incluso participado de algún molarense de una forma muy triste pero me acuerdo no fuiste a Mar del Plata no fui a Mar del Plata no me dio el cuero y aparte porque no competía en ningún torneo digamos ninguna disciplina puntual lo mío era muy triste yo me acuerdo yo me acuerdo que en el colegio hicieron como una eliminatoria en el mismo colegio no pasé ninguna de atletismo en el colegio en el colegio ninguna de atletismo yo para los deportes era malísimo pero tampoco era como que no me interesaba sí a mí no me interesaba y tenía un contexto familiar que no era a ver por ahí era mucho de ver deportes pero de no participar sí a mí me pasó lo mismo después me pasó que sí de más grande sí jugué mucho al fútbol muchos años pero obviamente siempre de forma más que amateur pero mucho tiempo muchos años de forma continua después me lesioné y no digo que le esquivé pero la rodilla me lo esquivó ¿ahí en producción fueron a los Juegos Braneses Dick? no tampoco un desastre tenemos un menos 10 en deportes acá pero hablar hablamos bárbaro y para inscribirse lo tienen que hacer en una página medio rara plenus.juegos.gba.gob.ar y a partir de ahí se pueden anotar o si no mandar un mail al correo de Deportes Pilar que es bonaerensespilar.gmail.com ahí van a tener la posibilidad de anotarse para las diferentes disciplinas y la etapa municipal arranca el primero de mayo y termina hasta el 30 de junio bueno nada y después la etapa la etapa regional es el primero de julio y hasta el 31 de agosto y la parte de Mar del Plata del 15 al 20 de septiembre que el año pasado fue bastante más adelante fue en octubre fue en octubre claro sí el calendario cambió un poquito claro debe ser por el tema de las elecciones sin tuyo calculo que debe ser un poco más complicado este año por eso y bueno las categorías bueno los deportes son un montón no vamos a entrar en detalle pero las categorías que se disputan son juveniles adultos mayores personas con discapacidad estudiantes universitarios y personas trasplantadas esa no la tenía sí se hablaba de que son creo que 100 si no me equivoco 100 disciplinas 100 disciplinas tanto deportivas como culturales creo que son como 100 ya vamos a tener alguna charla en vivo acá de los bonaerenses alguien vamos a convocar no sé de quién de algún municipio de la zona vamos a pedirles que vengan y nos cuenten un poco estamos charlando con más de un municipio así que o de un lado o de otro alguien va a venir a explicar alguien va a venir alguien va a venir vamos a hablar un poquito de boxeo porque este sábado va a estar peleando Joel Peralta el hermano de Yamil el chacal el chacal va a estar peleando frente a Jerónimo Manuel Vázquez será este sábado en el casino de Buenos Aires estará con su combate bueno el hermano de Yamil que viene con 12 peleas ganadas 3 de ellas por knockout una sola partida y un empate bueno tiene un buen récord buen récord para Joel que bueno todos los éxitos para este nuevo para este nuevo combate ya los trataremos de tenerlos en piso a los hermanos me gustaría mucho que vengan los dos estaría buenísimo ya a ver los dos son unos personajes muy centrados pero son unos personajes hermosos bueno en el termómetro has hecho un montón de entrevistas a ellos y son pero muy agradables la verdad que eso se destaca por encima de todo bueno me ha tocado hacer también un trabajo para la facultad con Yamil indagando un poquito sobre su historia la verdad que es un es un gran personaje es un tipo muy humilde se lo nota cuando lo escuchas hablar te cae muy bien de entrada ya te cae bien así que que nada bueno ahí un poquito del polideportivo para este fin de semana como dijimos juega Boca juega Independiente este fin de semana Boca juega contra Olimpo el sábado Independiente juega el domingo contra Ciudad Bolívar partidos de Copa Argentina así que nada un fin de semana que a priori deberían ganar si en los papeles en los papeles deberían ganar si no va a ser un escándalo este no hay que subestimar a ninguno pero bueno si no ganan creo que es un partido saca técnico tranquilamente y la mala noticia que si bien bueno hay un equipo de fútbol argentino que va a jugar contra la escaloneta bueno quiero decirlo lo digo lo digo mañana es mañana juegan River juega contra los convocados que no hayan disputado minutos ahora en el partido de hoy la mala de esto es que no van a no lo van a transmitir eso es un bajo cómo no van a transmitir ese partido bueno no sé y la curiosidad es no sé qué va a pasar con Armani va a tener que ir de un equipo de un equipo a otro de un arco a otro en el cálculo que jugará Centurión y a ver no creo que juegue porque está convocado no puede cambiar o Rulli para Argentina y Armani para Reiner sí no creo para mí va a jugar Centurión y Armani para la selección argentina nada va a estar buenísimo me encantaría ver ese partido lamentablemente en el periodo de AFA imagino ¿sabes que no sé si no es en el River Camp? ah pues para que lo voy a chequear yo creería que en el River Camp ah pues que está al lado básicamente el de Benito Echeverry el otro día estuvo entrenando con la selección argentina futura de la selección sí y María habló muy bien de él sí lo escuché que dijo que era muy interesante tenía tenía cosas como demostraba que tenía muchas condiciones pero bueno obviamente nada es un chiquito de 7 años pero la verdad que la posibilidad de ir a jugar un rato con Messi con Di María a entrenar la verdad que con el plantel campeón del mundo va a ser buenísimo sí bueno la Sub-17 estuvo sacándose fotos el otro día con el plantel mayor y hay una foto de Leo con todo el plantel de la Sub-17 que ya estaba pronto a comenzar lo que es el sudamericano en Ecuador después vamos a estar hablando ya imagino la semana que viene ya de lo que va a ser el certamen a ver me parece que es muy interesante River tiene un montón de convocados para esa Sub-17 que dirige Placente bueno más allá de eso qué bueno esto que desde la misma selección propongan que se empiecen a mezclar los mayores con los más jóvenes que tengan Roce y demás está buenísimo va a ser en el periodo del AFA a las 17 horas nada no se juega en el River Camp podía haber sido porque está muy cerquita pero va a ser en el periodo del AFA bueno vamos a llegar al final y bueno te voy a contar lo que te pregunté hoy ah si 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 la perlita de los horóscopos vamos a hablar de un personaje Raymond Domenech tengo campeón del mundo fue dirigió a Francia en lo que fue el mundial del 2006 y en el mundial del 2010 y tiene una particularidad de él es muy creyente de la astrología de acuerdo y no confía en signos como Scorpio Cáncer y Libra no confía en ellos da una explicación en muchas entrevistas en una de ellas se dirigió a los escorpianos dijo que los escorpios se matan entre ellos y que para un plantel para él no es adecuado tenerlos dice que no son buenas personas y que pueden y que no pueden convivir con los demás de hecho ha dejado a un escorpiano fuera de una convocatoria para previa a lo que fue la copa del mundo 2006 no llevó a ningún jugador escorpiano en lo que fue esa copa del mundo que loco dejó a alguien afuera importante lo tengo acá a Robert Pires a Robert Pires bueno el campeón del mundo era Robert Pires claro me había confundido el campeonato anterior había ganado antes de ese si me acordaba el caso de Robert Pires mirá que te lo tiré sin haberlo leído y siempre y siempre ha realizado formaciones en base a cómo estaba la astrología en ese momento kilocops ha dejado afuera de 11 titulares a jugadores como Zidane Makelele y Titian Riz ya con decir Zidane ya está ya está todo hecho y bueno como te dije en el 2006 no llevó a ningún jugador escorpiano en su plantel y en el 2010 tuvo un cruce muy fuerte con Anelka y que Anelka comentó muchas cosas sobre estas de la interna si yo estoy a ver no te digo que estoy de acuerdo me parece para mi gusto las mujeres escorpianas son más bravas que los verones son más picantes pero bueno a ver tenemos exponentes de escorpianos muy potentes del fútbol argentino amado completamente amado te diría que el número uno si yo te armé un once titular de escorpianos no escorpianos librianos y cancerianos me gusta mucho a ver Angelito arquero de Gea escorpiano mira bueno a mi de Gea no me gusta te iban a poner Armani porque Armani es de Libra pero tiene pinta de Libra me puse a de Gea tren Alexander Arnaud lateral derecho Libra Germina Libra no encontré otro acá flojito el del bailecito Alaba cancer Alfonso Davies escorpiano vamos al medio campo Sergio Busquets canceriano mira Pablito Aymar escorpiano Pablito Aymar es escorpiano mira me sorprendí Zinedine Zidane canceriano y la delantera potente Messi cancer Pelé escorpiano y Diego escorpiano no una bestialidad una bestialidad a ver si si Domenech fuera entrenador y tuviera este plantel no sería ninguno titular no sé si da para dejar a todas esas bestias fuera solamente por el que hacer de escorpio justo la semana pasada de hecho lo charlamos en el corte salió el mono Burgos a hablar y hablaba al revés de Domenech hablaba de los escorpianos y que le gustaría tener aunque sea uno en el cuerpo en el plantel porque son líderes muy potentes y nombró a dos casos como referentes absolutos el caso de Diego por un lado y el denso Francesco que loco dos miradas totalmente diferentes también siempre desde la astrología es decir con Raymond Domenech vos no jugarías al fútbol no no yo no jugaría no sé si tendrá algo que ver porque él es acuareano capaz que el acuareano no se lleva bien con esto sí no sé no a ver la verdad que estamos entrando en un terreno que nada que ver pero signo de aire con libra que es de aire no debería llevarse en los papeles en los otros te puedo creer que se lleve un poco peor los signos de agua puede ser que se lleve un poco más complicado pero nada raro bueno qué sé yo hay gente aparte capaz que debe tener con un tema de su personalidad y su gusto personal y no con tanto con la astrología sino con su experiencia no sé cuál es la lógica no sí la verdad que algo rarísimo pero bueno yo lo vi me dio mucho curiosidad es una perlita hermosa es una perlita hermosa y aparte los dos referentes uno super pro escorpianos es decir con el mono burgo vos jugarías claro y en el otro caso no estaría ni el plantel hacé la fila te quedaste afuera del mundial así que bueno vamos llegando al final nos vamos a encontrar la próxima semana como siempre acá martes y jueves por Dios Streaming hacemos poderos y plazas Gano y Dick en la producción y los controles del programa así que hasta la semana que viene un buen fin de semana nos estamos viendo y aquí estáis y aquí estáis y aquí estáis y aquí estáis